Chicos, durante los últimos meses, las noticias de ExpressVPN han sido salvajes. Ser comprada por una empresa con un pasado turbio, un ejecutivo acusado de cibervigilancia. Es decir, para una VPN no puede ser más loco. Así que, por supuesto, todos nos preguntamos, ¿ha cambiado algo en la aplicación de ExpressVPN? ¿Puede ExpressVPN seguir compitiendo con su mayor rival, NordVPN? En esta revisión de NordVPN versus ExpressVPN, voy a ver los principales pros y contras de estos dos servicios y a comparar los hechos concretos. ¿Qué VPN es la opción más segura y fiable en el 2021? Si quieres ver más videos de VPN, visita nuestro canal. ¿Es seguro NordVPN? ¿Qué características de seguridad ofrece ExpressVPN? Estas VPNs utilizan métodos de encriptación de grado militar para mantener tus datos seguros en la web. También utilizan protocolos de tunelización de primera línea. De hecho, cada uno de estos servicios ha desarrollado un protocolo de túnel propio que es más seguro que los protocolos estándar que encontrarás en la mayoría de las otras VPN. NordLynx de NordVPN está construido a partir del nuevo protocolo WireGuard, que está haciendo furor en la industria de las VPN. LightWay se basa en principios similares y es más eficaz a la hora de establecer las conexiones. Ambos servicios tienen robustos interruptores de apagado para protegerte si la conexión a Internet se cae. NordVPN lo tiene en todas las aplicaciones principales. El interruptor de corte de ExpressVPN se llama Network Lock y lamentablemente no está en iOS. Pero hay una aplicación de router de ExpressVPN que es bastante rara y que sí tiene un interruptor de corte. NordVPN versus ExpressVPN. ¿Cuál tiene mejores extras de seguridad? ExpressVPN tiene túneles divididos para que puedas elegir qué aplicaciones utilizan la VPN, además de tener servidores ofuscados que disfrazan tu tráfico VPN para que parezca tráfico normal. Esto es genial para sortear los cortafuegos más duros. Incluso puede evitar la compleja censura gubernamental como el DPI. NordVPN tiene una cantidad inusualmente alta de características de seguridad. Hay túneles divididos y servidores ofuscados, además de un bloqueador de anuncios rastreadores y malware llamado CyberSec. La configuración de DoubleVPN que da una capa extra de seguridad. Y Onion over VPN que es una forma práctica y sin problemas de integrar tu VPN con Tor. También hay una conexión Proxy Sock 5 gratuita. En el último par de años, las principales VPN se han deshecho de sus servidores basados en discos duros y se han trasladado a servidores RAM. Esto se debe a que la RAM tiene una memoria de corto plazo y asegura que sus datos no se guarden en estos servidores. ExpressVPN fue el primer servicio que empezó a implementar esta tecnología y NordVPN le siguió poco después. Veamos la privacidad. Guarda NordVPN registros. ¿Cómo es la política de privacidad de ExpressVPN? NordVPN tiene su sede en Panamá, mientras que ExpressVPN está en las Islas Vírgenes Británicas. Ambos países no forman parte de ninguna alianza de intercambio de inteligencia y tienen leyes de privacidad de datos. Esto se refleja en las políticas de privacidad de estos servicios. Guardan unos registros de datos mínimos. Estos registros ayudan a la administración básica, a la gestión de tu cuenta y a la mejora de sus ofertas, pero no registran lo que haces a través de la VPN. También ofrecen opciones de pago anónimo, por lo que tus datos de facturación no tienen que estar en sus bases de datos. Al mismo tiempo, mi confianza en la privacidad de ExpressVPN se ha visto afectada. El servicio es ahora propiedad de Cape Technologies, que anteriormente se dedicaba a desarrollar y distribuir adware peligroso. Y por si fuera poco, el CEO de ExpressVPN fue multado recientemente por el gobierno estadounidense por formar parte de una unidad de inteligencia mercenaria que ayudó a los EAU a espiar a sus enemigos con fines de lucro. Esto es muy chocante y ambas situaciones han manchado la reputación de ExpressVPN, que estaba bastante limpia hasta ahora. Sin embargo, por el momento no hay pruebas sólidas de que ExpressVPN no esté cumpliendo con su política de privacidad. Esto no ha cambiado desde la adquisición. Chicos, estos servicios tienen una gran seguridad, pero hay mucho que pensar sobre la privacidad de ExpressVPN versus NordVPN. Personalmente, creo que la privacidad de NordVPN nos ha dado más confianza, además de que también tiene más características de seguridad, por lo que NordVPN tiene la ventaja aquí. Veamos la velocidad de NordVPN versus ExpressVPN. He mencionado que NordVPN y ExpressVPN tienen sus propios protocolos de tunelización. Los protocolos tienen un gran impacto en las velocidades de una VPN y esto no es una excepción. NordLynx es uno de los protocolos más rápidos que existen actualmente, mientras que LightWay tarda menos en conectarse a un servidor que muchos otros protocolos. Una gran flota de servidores también mejora el rendimiento porque disminuye la carga de los servidores individuales. Por el momento, ExpressVPN ofrece más ubicaciones, pero menos servidores que NordVPN. Para zanjar la cuestión de la velocidad de una vez por todas, he realizado algunas pruebas de velocidad de ExpressVPN frente a NordVPN. Estos muestran que NordVPN es realmente mucho más rápido que ExpressVPN en todas las ubicaciones principales. Ten en cuenta que estos son los tipos de velocidades que obtendrás si utilizas NordLynx o LightWay. OpenVPN y IQV2 son generalmente más lentos, así que cuando se trata de la velocidad de NordVPN versus ExpressVPN, NordVPN tiene mejores velocidades y más servidores. En general, su rendimiento es más satisfactorio. Permiten estos servicios el P2P y se pueden utilizar para eludir los bloqueos geográficos y el streaming. ExpressVPN permite el P2P en todos los servidores, mientras que NordVPN tiene servidores especiales para ello. NordVPN le reconectará automáticamente el servidor P2P si detecta tráfico P2P en el servidor habitual, por lo que no tiene que buscar los servidores especializados usted mismo. Las funciones de Tunnel Dividido y Proxy SOC 5 también son útiles aquí, aunque esta última opción es específica de NordVPN. Por desgracia, ambos servicios no tienen reenvío de puertos. NordVPN y ExpressVPN también permiten el streaming en todos los servidores. Tienen mucho éxito a la hora de saltarse los bloqueos geográficos y los cortafuegos del streaming. Si usas ExpressVPN para Netflix, podrás desbloquear múltiples bibliotecas, incluyendo la de Estados Unidos. Eso también es cierto para NordVPN. Además, puedes desbloquear HBO, BBC iPlayer, Disney+, Hulu y la mayoría de las demás. Hay aplicaciones NordVPN, Firestick y Android TV y hay ExpressVPN en Firestick y Android TV también. Estas aplicaciones son ágiles y fáciles de configurar y ambos servicios ofrecen una función Smart DNS. Básicamente puedes usarlo para desbloquear contenido en cualquier tipo de pantalla grande. Entonces elegiría ExpressVPN o NordVPN para el streaming y el torrent. Tengo que decir que ambos son excelentes en este departamento. Sin embargo, dado que NordVPN es más rápido, es posible que se produzcan menos retrasos a la hora de realizar estas tareas. ¿Qué servicio le ofrece más ventajas por su dinero? La descarga de NordVPN está disponible para hasta seis dispositivos y puedes usar ExpressVPN en hasta cinco. Ambas cuentan con un servicio de asistencia en directo a las 24 horas del día, por lo que podrás resolver rápidamente cualquier problema. Hay una prueba gratuita de NordVPN si te registras con Android. Luego puedes usar la prueba gratuita en tus otros dispositivos. Lamentablemente no hay prueba gratuita para ExpressVPN, pero el factor más importante aquí son los planes de precios. Y ExpressVPN es mucho más caro. Es bastante caro incluso para una VPN superior. Entonces NordVPN versus ExpressVPN recomendaría uno sobre el otro. Pues bien, NordVPN es más barato, funciona mejor, tiene más funciones de seguridad y me siento más seguro de su privacidad. En definitiva, merece la pena ExpressVPN. Personalmente no invertiré en ExpressVPN hasta estar seguro de que realmente protege nuestra privacidad. Esperemos saber cómo se desarrollan las cosas con Cape Technologies. Y espero que hayas disfrutado de esta revisión de ExpressVPN versus NordVPN. No olvides dejar un like y hay algunos jugosos cupones de ExpressVPN y NordVPN esperándote en los comentarios. Sea cual sea el servicio que decidas elegir, puedes conseguirlo con un gran, gran descuento. Suscríbete a este canal para recibir tu dosis semanal de noticias, reseñas y tutoriales sobre VPN. Y gracias por vernos. ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!